El regidor panista Juan Fernández Sánchez Navarro dijo que en el tema de transporte público no se deben entregar cheques en blanco, ya que desde un principio que se condicionó los aumentos anuales al pasaje a mejorar la calidad del servicio, estaba claro que no se cumpliría. Por lo que ahora la Comisión de Transporte de Cabildo y el Ejecutivo Municipal tendrán que exigir que se cumplen las disposiciones del acuerdo o en su defecto revocarlo. Es que primero se le dé cumplimiento a los acuerdos aprobados por el Ayuntamiento. Es decir, los transportistas deben de cumplir las condicionantes a las que está sujeto el aumento que están dando en el costo del transporte. Ese sería mi primer comentario y la autoridad tiene que hacer los tuyos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la autoridad es el responsable de que el servicio de transporte público esté funcionando de una buena manera y que la ciudadanía esté satisfecha con ese servicio. Y segundo, en el caso de que no se estén cumpliendo las condicionantes antes presentadas, pues esto no es un cheque en blanco. La autoridad, el Cabildo, tiene todas las facultades para revocar el punto de acuerdo de manera que el siguiente año se tenga que volver a solicitar la autorización al Cabildo del aumento del precio. Aquí es muy importante que el Ejecutivo haga lo propio y cheque que las condiciones se cumplan.